La infección intraabdominal es una de las causas más frecuentes de abdomen agudo y representa el 23% de las consultas por dolor abdominal. Se denomina simples si están circunscritas a la píscera y no sobrepasan su límite anatómico, complicada si la infección tiene extensión de contiguidad en forma de absceso o peritonitis, producidos por perforación macroscópica o microscópica. Cuando han hecho gastro, ¿ustedes han hecho infecciones intraabdominales o no? Grace, ¿tú qué me dices? Sí, doctora. O sea que esto ya lo han visto. En gastro, doctora. Todo, todo. Entonces yo voy a preguntar. ¿Cuáles son las principales causas de las infecciones intraabdominales, Grace? ¿Michel? ¿Frank? Sí, profesora. Presente. Sí, doctorita. Presente. Dime tú, ¿cuáles son las principales causas de las infecciones intraabdominales? ¿Con respecto al factor etiológico, doctorita? Ajá. ¿Qué te acuerdas? ¿Podríamos hablar de que van a desembocarse a partir ya sea de una apendicitis, de las diverticulitis? No, pero esa es la etiología. Bueno, vamos a revisar todo esto. Gracias, Frank. La gravedad y el pronóstico de las infecciones intraabdominales dependen del origen anatómico de la infección, el impacto sistémico, la reserva funcional del paciente, el tiempo de evolución, el retraso en instaurar el tratamiento definitivo y la flora patógena, comunitaria o nosocomial. El tratamiento de la infección intraabdominal incluye el control quirúrgico, radiográfico o endoscópico del foco de la infección, la antibiótico-terapia, la administración de líquidos y las medidas de soporte de los órganos insuficientes. Miren esta cosa que es importante, la administración de líquido. Recuerden que cuando hay una cirugía hay una deshidratación por el hecho mismo del acto quirúrgico. La infección intraabdominal es la respuesta inflamatoria del peritoneo a los microorganismos y a sus toxinas, lo cual resulta en un exudado pulgulento en la cavidad abdominal. Tenemos aquí el peritoneo. Los factores determinantes en la patogénesis de la infección intraabdominal tenemos el tipo y número de bacterias, sinergismo bacteriano, obstrucción, hemoglobina y pigmentos biliares, cuerpos extraños, factores sistémicos como la comorbilidad y la respuesta inflamatoria. ¿Cómo se clasifican las infecciones intraabdominales? Tenemos peritonitis primaria, que es espontánea en la infancia, espontánea del adulto, en diálisis peritoneal continuo ambulatoria, peritonitis tuberculosa. Las peritonitis secundarias, tenemos la peritonitis por perforación, perforación tracto gastrointestinal, necrosis isquémica de la pared intestinal, pelviperitonitis, traslocación bacteriana, peritonitis posoperatoria, deicencia de sutura, perforación yatrogénica, peritonitis postraumática, traumatismo abdominal cerrado y traumatismo abdominal penetrante. Peritonitis terciaria, peritonitis sin agentes patógenos, peritonitis fúngicas, peritonitis por bacterias de baja patogenicidad y abscesos intraabdominales. Para que se despierten los chicos. Entonces tenemos nosotros que las guías, que hay guías de Infection Disease Society American, The Surgical Infection Society, American Society for Microbiology y todas estas otras son las que vamos a estar revisando. En esta clasificación de ITSA en el 2013, perdón, y que todavía se mantiene, tenemos infección adquirida en la comunidad principalmente por gran negativos aerobios y en severidad por anaerobios. La infección posoperatoria en nosocomía es una flora más resistente. Podemos encontrarse domona seruginosa, enterobacter SP, proteus, estafilococo aureus, oxacilinos resistentes, enterococos SP y cándida SP. Aquí vamos a ver los puntos evaluados, el sitio de origen, la microbiología, el diagnóstico de laboratorio, la selección antibiótica y la duración del tratamiento. El pronóstico de la infección intraabdominal, la morbilidad y la mortalidad de la infección intraabdominal depende del origen de la infección, el tiempo de inicio del tratamiento, adecuada solución quirúrgica, uso adecuado de antibióticos empíricos en el momento inicial, edad del paciente y enfermedades subyacentes. Un ratito que parece que sus compañeros quieren entrar, un ratitito. Por favor, van a aplaudir cuando entre Gerson, ¿ya? Jason. Aplaudanlo, aplaudanlo. Qué mala gente. Aplaudan, aplaudan. Querían aplaudirlo a su compañero que ya llegó, Jason. Jason, bienvenido a clase. A que se despiertan, pues. Jason, agradece, pues, que te hemos dejado de entrar. Muy bien. La morbilidad y mortalidad de la infección intraabdominal depende del origen de la infección, el tiempo de inicio del tratamiento, adecuada solución quirúrgica, uso adecuado de antibióticos empíricos en el momento inicial, edad del paciente y enfermedades subyacentes. De nosotros tenemos que la mortalidad con las infecciones intraabdominales está asociada a la perforación aguda. La peritonitis es muy relacionada al sitio y sebridad de la perforación y varía entre 1 y 21%, ¿no? Entonces, cuando se perfora, perforación gástrica vamos a tener una mortalidad de 10.1. Peritonitis o apondicitis también es la mortalidad, 1.1. Perforación diverticular, 6.2. Perforación colónica, 21%. Perforación vesical, 9.9. Y apendicitis perforada y abscesos, 2.4. ¿Cuál es de todos estos es el que tiene mayor riesgo en el Cusco, donde ustedes viven, donde estamos ahora? ¿Quién me dice? Repito nomás lo que se les ocurra. ¿Cuál de todas estas puede dar más en el Cusco? Estuvimos hablando la clase pasada, indirectamente. ¿Qué cosa pasa en la población cusqueña? ¿Qué es lo que tienen los cusqueños? ¿Qué es más fácil de encontrar? ¿No tienen un colo más grande? ¿No les han dicho en gastro? Sí, doctora. Ay, me ganó colo. Entonces, ¿cuál es el riesgo del megacolón? Estreñimiento constante, creo, doctora. Estreñimiento constante, después. Cáncer de colón. Cáncer también. ¿Cómo es más fuerte? Díganme nomás, no importa que se equivoquen. Cáncer de colón, doctora. Cáncer de colón, muy bien, por el estreñimiento. ¿Qué más? La diverticulitis, doctora. La diverticulitis, ¿algo más? No te escuché, Carlos. Perforación colónica, ¿pero por qué? ¿Por qué? Exactamente. Porque, aparte, ¿sabes qué? Antes que se debilite esto, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con el megacolón? Principalmente en la época del choclo. Se come mucho choclo que tiene mucho gas. ¿Qué más tomas ahí? Te tomas tu choclo, tus buenas comidas con mucho condimento. Muy, de una digestión bastante lenta por la altura. El colon está distendido. Y también la chicha y todas esas cosas que se toma en la época de lluvias, ¿no? Cosas ricas, pero que te distienden el colon. Y si tienes el megacolón, tienes la posibilidad que este colon se vaya a rotar y hacer un vólvulo de sigmoides, ¿no? O una suboclusión intestinal y, por lo tanto, nuestro riesgo, ¿cuál es? La perforación colónica, ¿no? Entonces, en el cusco tenemos bastante riesgo de esto. Está descrito acá la perforación colónica, la perforación diverticular, principalmente, aparte del apendicitis y todo, que se da en todas partes. Entonces, eso tienen ustedes que tomarlo en cuenta. Y muchas veces sucede lo que se rompe. La mortalidad asociada a peritonitis postraumática es aproximadamente el 33%. Nosotros tenemos que considerar una toxicidad específica de la gente o dependiente del huésped, la superinfección, los organismos intrínsecamente resistentes, presión selectiva en el hospital, o sea, resistencia de antibióticos, unidad de cuidados intensivos e incluso en la comunidad, aparición de blef, que son cada día más frecuentes, ¿no? ¿Cuál es? ¿O qué pacientes o cuáles pacientes requieren administración terapéutica de antibióticos? Cuando hay perforación o trauma agudo intestinal, antibióticos por 24 horas, perforación aguda estómago de odeno y yule proximal, antibiótico por más de 24 horas, apendicitis aguda, sin evidencia de gangrena, perforación, absceso o peritonitis igual a 24 horas con antibiótico contra gran negativos y anaerobios obligados, colisistitis aguda, enterobacterias, sin afección por enterococos o anaerobios, pancreatitis necrotizante, flora similar a la perforación colónica. Esta es otra situación que se tiene acá, que tenemos muchas colisistitis agudas, ¿no? Hay muchos cálculos por la ingesta de la grasa, ¿no? Acá se come mucho chancho y esta colisistitis a la larga nos puede producir una pancreatitis y esa pancreatitis es ser necrotizante, ¿no? Y vamos a tener una flora bastante florida, flora, flora. Entonces, el inicio del tratamiento empírico, la infección establecida y una presencia de respuesta inflamatoria sistémica y local, esta última indicada por la presencia del exudado purulento e inflamación tisular. Ahora es apropiado iniciar antibiótico terapia incluso antes de obtener resultados de cultivos bacteriológicos y su objetivo es eliminar microorganismos infectantes, disminuir la posibilidad de recurrencias y acortar el tiempo de resolución de signos y síntomas de la infección. Pero, ¿qué cosa ha dicho acá? En este segundo párrafo dice, ahora es apropiado iniciar antibiótico terapia incluso antes de obtener resultados. No quiere decir sin tomar cultivos. Antes de obtener los resultados de los cultivos bacteriológicos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los cirujanos normalmente dicen, ah, sí, es una bacteria gran negativa. Pero no todos somos iguales. Todos somos personas, pero no todos somos iguales. Entonces, tenemos que diferenciar y querer a nuestras bacterias y saberlas distinguir. Entonces, no se olviden, por favor, cuando ustedes estén haciendo su internado, de pedir cultivos, chicos. Y cuando sean cirujanos, con mayor razón. La implantación intraabdominal de contenido fecal en ratas ocasiona una enfermedad de dos fases. Mueren en las primeras 24 horas por bacteriemia, por Echichia coli, y los animales sobrevivientes desarrollaron abscesos a los 5 a 7 días con crecimiento predominante de bacteroides frágiles. Entonces, imagínense ustedes, esto ya está colonizado en 24 horas. Influencia del inicio del tratamiento con antibióticos y pronósticos. En modelos experimentales de infección intraabdominal, así como la experiencia clínica, demuestran que el propósito de morbilidad y mortalidad de esta condición empeora si se retrasa en 4 horas o más el inicio de los antibióticos y la solución del problema quirúrgico. Por eso es que uno tiene que tomar una decisión y los van dejando, los van dejando, y se les va a complicar el paciente. 2. Uso adecuado de antibióticos en virus en el momento inicial. 3. Requisitos para un antibiótico en infecciones intraabdominales 4. Eficacia Debe ser activo contra los organismos responsables. Si además es fácil de administrar, no estimula el desarrollo de resistencia, tiene pocos efectos secundarios, hay ventajas en la relación costo-beneficio y es mucho mejor. Recordemos que en las intervenciones quirúrgicas cuanto más pus, o sea, cuanto más te demora, si aparece pus, todo esto va a hacer el tejido de los intestinos es muy friable y hace que estos intestinos se peguen, se fusionen y a la larga del paciente lo que va a tener son bridas. Yo pensé que alguien estaba queriendo entrar a esta vez. Alexandra, vamos a aplaudir a Alexandra. 2 y 26. Háganle barra, háganle barra, griten. Ustedes son muy buenas gentes. Ya. Entonces, el patrón de actividad de los principales antimicrobianos frente a los microorganismos implicados con mayor frecuencia en las infecciones intraabdominales, nosotros tenemos Echerichia coli, Pacteroidis fragilis, Enterococos fecalis, Estafilococos aureus y Pseudomonas oruginosa. Entonces tenemos la Moxicilina clavulánico que le va a hacer a toditos menos a la Pseudomonas. La Pseudoperasona y el Sulbactam va a actuar bien en todos, menos en los Enterococos fecales. Y ahora ya no actúa tanto en las Pseudomonas porque pueden, estas se ver en algunos sitios, resistencia. Hipilisilina taxobactam, ustedes lo van a ver aquí que funciona muy bien para todas las bacterias, pero les cuento que en este hospital, en el Cusco, en el Seguro, la mayoría de estas bacterias salen casi resistentes o con un mic bastante alto para Pseudomonas taxobactam. En otras áreas, en otros mapas microbiológicos, es probable que funcione mejor, pero acá no nos funciona muy bien. Sefoxitima, Sefefime, no agarra bacteroides frágiles, no agarra Enterococos, pero es bueno para Estafilococos, ¿no? Los Carvapenens, es bueno para todo, pero hay un abuso. Ciprofluxacina, imagínense, es bueno para Charichia coli en infecciones urinarias en algunos pacientes. Y nosotros ya tenemos un 75% de resistencia a ciprofluxacino en las infecciones urinarias por Echirichia coli. Clinda para bacteroides frágiles, ¿no? Y para Estafilococos aurus, aminoglucócidos para Echirichia coli, Pseudomonas originosa, y ampicilinas para Enterococos fecales y glucopeptidos para Enterococos fecales y Estafilococos aurus. El éxito y el pronóstico de estas infecciones, pacientes con terapia empírica apropiada son significativos más susceptibles de pronóstico clínico adecuado. Aquí, cuando se usa una terapia empírica adecuada, tenemos nosotros un 81.9% de que haya un éxito clínico. Pero cuando es inapropiada, tenemos un 58.9%. Terapia apropiada versus inapropiada para la mortalidad. Obviamente, la terapia inapropiada nos va a producir una mortalidad por encima del 15.6% contra 6.2%. El uso adecuado de antibióticos y pronósticos de infecciones intraabdominales, según estos datos venezolanos, que revisaron 400 pacientes entre octubre y 98 y agosto del 2002, atendiendo un hospital Dr. Domingo Luciani, el 66% de los pacientes con terapia apropiada tuvieron curso favorable contra el 41% de los que recibieron terapia inapropiada. El uso de los antibióticos empíricos en infección intraabdominal depende del conocimiento de la microbiología. La microbiología de la infección intraabdominal, ¿no? En 396 pacientes en este estudio encontraron los aerobios de Chirichia coli en la cabeza, Klebsiella, Pseudomonas y Enterococcus. Y entre los anaerobios tenemos bacteroides y Clostridium. A pesar de la compleja microbiología intestinal de Chirichia coli entre los facultativos y bacteroides frágiles entre los anaerobios tienden a predominar en la infección intraabdominal adquirida en la comunidad. Si bien estos son los que predominan, no pueden ser los únicos. El aislamiento inicial de Pseudomonas y Enterobacter cloacae pueden tener significación evolutiva. La cándida SP, el Enterococcus, la Pseudomonas y las Enterobacterias resistentes son responsables de fallos al esquema de tratamiento en pacientes con infección intraabdominal de origen nosocomía. Drenaje inadecuado de colecciones es causa más frecuente de fiebre persistente que falla el esquema antibiótico. Esta frase, chicos, de drenaje inadecuado de las colecciones es algo que tienen ustedes que meterse en la cabeza. Absceso igual fuera. ¿No? Tiene que... Hola, voy a Yoshimardo, buenas tardes. Y contesta este Yoshimardo. O sea, todo lo que es absceso tiene que ser drenaje inadecuado. No es que el antibiótico ya le va a bajar. No. Tiene que salir la pus si no así le den mil antibióticos. Esto no va a mejorar. En este estudio de Caracas en mayo del 2005, 776 segmentos en pacientes de seis países encontraron y estas son infecciones adquiridas en la comunidad. Echerichia coli en 55%, Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter, Citrobacter. Imagínense infecciones en la comunidad. En este estudio de vigilancia en Venezuela tenemos E. coli 24% a la cabeza el E. coli, ¿no? Y la variedad Pseudomonas, Tafilone, Klebsiella, Neumoniae, Interopogofecalis, Acinetobacter baumani, y otros que no se pudieron que sean la minoría se elevaron en 30%. Hacen falta cultivos para la selección inicial de antibióticos en infección intraabdominal. El momento crítico de selección de antibióticos es las primeras 24 horas cuando no hay resultado del cultivo disponible. Por lo tanto, la selección debe ser empírica pero basada en patrones locales de sensibilidad. La vigilancia de resistencia es muy importante para adecuada selección inusual sólo posible si hay cultivos. O sea, se puede cultivar. Las recomendaciones del ITSA que se siguen manteniendo cultivos de infección intraabdominal que en las apendicitis no hay que hacer cultivos de rutina. Los cultivos en otras infecciones para identificar organismos entéricos facultativos. No cultivos rutinarios de nerobio pero sí conocer patrones locales de susceptibilidad para bacteroides frágiles. Hay que conocer los patrones de resistencia para estas principales bacterias Echirichia coli, bacteroides clepsila, pseudomonas, enterococos y cándida. Por el Echirichia coli nosotros tenemos que la cefoperazona sulbactam va a tener una sensibilidad del 100% y mi penén y mi perón 98.8 y 5 para efectivamente y el ertapenén chicos es 98.4% que también es un carvapenén acuérdense y cuál es la ventaja del ertapenén que se da una sola vez al día si tú es operado y tu paciente está más o menos estable y no se puede quedar digamos en la clínica no le vas a estar piensa en eso la medicina es para cuidar al paciente para mejorarlo no para sacar plata si ustedes son buenos van a tener muchos pacientes y van a tener mucha plata pero si ustedes son usureros rápidamente todo el mundo se va a enterar que puede ser bueno pero muy usurero y los pacientes se van a ir alejando entonces esto de que yo cobro más y que engaño a la gente no es lógico entonces tú puedes apoyar a tu gente poniéndole ertapenem tú tomándole sus cultivos poniéndole ertapenem porque le estás dando lealtad si el paciente está más o menos estable y puede recibirlo vomita y todo lo demás le puedes darle ertapenem en su casa porque se da una sola vez al día ¿no? que es la ventaja contra nosotros ¿para qué bacterias no podemos usar ertapenem? ¿quién se acuerda? ¿qué me dices? seudomonas ¿ah? seudomonas para seudomonas ¿quién dijo? jason jason muy bien ya ya pasaste ya de que hoy llegó tan muy bien amicacina ¿no? sigue siendo muy buen antibiótico la perispiracilina taxobactam mira para ellos también está ¿en qué línea? cubre un 82% ceftacidima ya bajó a 73 ceftriaxona 71 levo y cipro bajísima ¿no? y acá tenemos para seudomonas leginosas cefoperazona azulbactam la ciprofluxacina sí se guarda es muy buen antibiótico para seudomonas ¿no? y mi penem mire para ellos está en tercer lugar con un 68.5% 6% de sensibilidad y la gente ya está más abajo para seudomonas está filococo banco linezolid teicoplamina rifampicina oxacilina más abajo trimetropin y clina clepsiela y mi penem cefoperazona azulbactam nosotros no tenemos todavía con facilidad la cefoperazona azulbactam el ertapenem es una buena ayuda ¿no? levo cipro cuando son sensibles ¿no? ustedes pueden tomar su cultivo y empezar con cipro endovenoso porque el paciente es un paciente intraabdominal y si es sensible continuar por vía oral cuando el paciente ya está por vía oral entonces esa es la ventaja de usar a veces medicamentos en que van a ir del endovenoso lo puedes pasar a la vía oral ¿no? no sé quién está llegando hola Deyanira ¿cómo estás? y tampoco no ha entrado ha entrado solamente su celular debe seguir en la plaza muy bien identificación de pacientes de riesgo alto pobre estado nutricional escorapache altos enfermedad cardiovascular significativa terapia de trasplante cáncer prolongada estadía preoperatoria y antibiótico más de dos días predictores significativos de falla clínica con infección reculente por gérmenes ya resistentes entonces nosotros tenemos ya que estos pacientes hay que mirarlos bien de cerca porque ya tienen su riesgo de no ir muy bien la selección de los rígimes empíricos de antibióticos tenemos que ver de acuerdo a la infección si está en el estómago el duodeno el tracto biliar y el intestino delgado proximal si van a ser gran negativos y gran positivos aeróbicos y facultativos si es del intestino delgado distal gran negativos facultativos y aerobios en forma variable y aparecer bacteroides frágiles en el colon tenemos anaerobios obligados y facultativos estreptococos y enterococos las infecciones intraabdominales adquiridas en la comunidad tienen una actividad contra entéricos gran negativos aeróbicos vacilos facultativos y copos gran positivos sensibles a beta lactámicos se asocia vacilo anaerobios obligados en origen intestino distal colon o presencia de obstrucción tenemos terapia apropiada versus inapropiada la monoterapia la visilina sulbactam el erta penne el meropen cuando tenemos un compromiso severo la ticar ciclina cabulánico y la terapia combinada antianerobio más aminoglucosidos antianerobico más cefalosporin de tercera generación cefuroxima más metronidazol cipro más metro clindalicina más astro en las infecciones leves a moderadas ampicilina sulbactam ertopelense fasolina más metro cipro levo más moxic más metronidazol en las infecciones severas por eso aquí hay que ver esto no es una cuestión de ah yo empiezo en mi penen a todo el mundo hay que catalogar el tipo de infección chicos cefoperazola en mi penen cefocitima ciprofoxicina más metronidazol astriuron más metronidazol tenemos la tendencia que empiezan las normas bien las personas no las siguen en general y de pronto se van alterando el año pasado ustedes veían en el hospital no sé si alguno alguno ha ido aunque sea por alguna situación personal al hospital estaba bien dividido entre el área covid y el área no covid el covid sigue habiendo pero entonces tú ves que la camilla en lugar de irse por el área no covid tienes varias rutas de entrada se va se va si se va a seguir el paciente tiene covid tienes que ir de un piso a otro por el ascensor que es covid tienes que seguir la ruta del covid y tienes que voltear hacia la derecha hacia la izquierda donde está el área covid no se van de frente se meten por el área no covid y dan la vuelta y llegan al área covid ¿por qué? si el paciente está infectado si estamos diciendo si el año pasado lo hacíamos bien ¿por qué lo tenemos que cambiar y poner riesgo? no porque así me demoro más y estoy más tiempo fuera de mi servicio tomo aire o cualquier otra cosa pero por de que tendemos la tendencia a no seguir las reglas por eso yo les digo en medicina el que baja la guardia ese día se equivoca chicos los mayores accidentes complicaciones suceden entre las 3 y las 5 de la mañana cuando la gente se duerme ¿por qué? porque bajas la tensión que tienes los aminoglucosidos no son recomendados para uso de rutina en las infecciones intraabdominales adquiridas en la comunidad se basa en su toxicidad si hay alérgica si hay alergias a betalactámicos o la infección intraabdominal esnosocomial ya tenemos resistencia de clindermicina esofrexitina para el bacteroide frágil la duración del tratamiento hasta la resolución de los signos clínicos de infección con normalización de la temperatura y de la cuenta blanca y retorno de la función gastrointestinal pacientes signos de infección después de 5 a 10 hay que revisar y tomar una ecografía una tomografía para poder ver si es que tenemos algún absceso que esté se haya formado y estemos teniendo problemas con la infección esto esto si nos estamos poniendo todos por no hacer ejercicios sugerencias para inicio de tratamiento oye chicos se están engordando bastante porque ayer he visto una jovencita xz estudiante de medicina bastante bueno alta la chica pero bastante gordita bastante gordita chicos muévanse sabemos que tenemos que estar acá pero tienen que hacer sus horarios de ejercicios y de rutina así como pasa en la universidad tiempo de movimiento ¿no? entonces hay que moverse chicos estamos sentados y ustedes son muy chatarreros ¿no? siempre se compran sus antojitos entonces y los papis mamis los ayudan los engríen y ustedes se engordan muy bien sugerencias para el tratamiento la infección no complicada de inicio de tratamiento en las primeras cuatro horas cuatro horas agente único entonces tú entraste a cela encontraste hiciste una excelente operación dejaste la indicación ya muy bien no te olvidaste dejaste la indicación y ahí no se acabó el paciente el problema es señorita llamar señorita trajeron la medicación señorita estén en una clínica estén en la calle donde sea le tienen que ir diciendo a la familia esto es urgente desde antes de la operación los antibióticos van a ser de acuerdo a lo que estemos encontrando unos u otros ¿no? si la infección es severa usa agentes bastante amplios como hemos visto ¿no? y cuál es la resistencia del ambiente eso no lo estamos considerando infección severa perforación colónica o gástrica más de 4 horas esquema combinado incluyendo carbapenés meropenén y penén hortapenés o cefuperazona sulbactán hiperperacilina taxobactán o metronidazol y un amino glucócido cobertura de enterococos fecales de acuerdo a los resultados de acuerdo a los resultados y voy a tener resultados si yo pedí cultivos peritonitis terciaria imprescindible tener resultados de microbiología ¿cuál era peritonitis terciaria ¿quién se acuerda? ya están dormidos chicos mira cuántos hemos pasado ya se durmieron ustedes se duermen y yo a mí me duele la garganta ay se acabó a ver Fernando Hernando ¿ya te fuiste? la clasificación de las infecciones intraabdominales ¡ah fuerte! ah ahora se me escucha doctora mejor con ganas clasificación de las infecciones intraabdominales 1 peritonitis primaria a espontánea de la infancia espontánea del adulto en diálisis peritonial continuo ambulatoria peritonitis tuberculosa 2 peritonitis secundaria en la cual tenemos A peritonitis por perforación dentro de esta está la perforación del tracto gastrointestinal necrosis isquémica de la pared intestinal peliperitonitis y la translocación bacteriana en la B vamos a tener la peritonitis posoperatoria dentro de esta vamos a tener la disencia de de sutura la perforación y la perforación diatrogénica C peritonitis postraumática dentro de esta vamos a tener el trauma abdominal cerrado y el trauma traumatismo abdominal penetrante 3 peritonitis terciaria en aquí vamos a tener la peritonitis sin agentes patógenos la peritonitis fúngica fúngicas las peritonitis por bacterias de baja patogenicidad y por último 4 acceso intraabdominal ok por favor no se olviden ¿cómo quieren que les ponga el examen? ustedes están viendo la pantalla ¿no es cierto? ¿sí? ¿dónde nos quedamos? ya no me olvidé nos pasamos acá ya vimos pasado esta chica ¿está? ¿el tionitis terciaria? ¿cómo? ¿cómo? ¿y? ¿dónde estoy? ¿dónde están? ¿no se está presentando? no creo se ha congelado doctora se ha congelado ¿y cómo la descongelamos? para detectar el comportamiento de espejo no sé qué dice a ver ¿ahora se ve? ¿qué se ve? sí igual estamos viéndole la diapositiva 48 doctora está bien ahí estoy no me he ido ahí estoy ahora listo entonces ya sabemos que nos tenemos siempre en peritonitis terciaria que cultivar ¿no? porque vamos a tener resistencia en el influencia de la resistencia en el pronóstico en este tipo de peritonitis ¿no? hay una emergencia de resistencia a los antibióticos en estos casos después de una cirugía intraabdominal entonces se hizo este estudio donde habían 100 organismos resistentes fueron aislados de 70 pacientes de los cuales el 45% murieron contra 16 que los que tenían organismos sensibles a la terapia empírica el número de interreintervenciones y la estancia hospitalaria fue mayor en el grupo de terapia empírica inapropiada si recuerden uno cultiva empieza eso se llama terapia empírica recibe ese cultivo a los 2-3 días máximo 5 y este tienes que rotar los antibióticos a la terapia adecuada sea de mayor espectro o de menor espectro chicos entonces nosotros tenemos una peritonitis primaria la cirrosis hepática y alteración del sistema favocítico disminución de la capacidad opsonizante y bactericida del líquido acítico acitis las proteínas son menos de un gramo por decilitro podemos tener en esa acitis bacterias que pueden llegar por vía hematógena migración transmural vía linfática y tenemos así una peritonitis espontánea la micrología de la peritonitis primaria tenemos en los adultos asociados a cirrosis hepática E. coli clepsiola neumoneae enterococos estafilococon neumoneae enterococos del grupo viridans en la infancia el estreptococon neumoneae el estafilococopiogenes y el estafilocococ aureus asociadas a las diálisis peritoniales estafilocococoglasa negativo y estafilocococ aureus pseudomonoreginosa enterococos enterobacterias y cándida y la peritonitis tuberculosa los abscesos intraabdominales los abscesos intraabdominales se forman fundamentalmente en los espacios subfrénicos y en el saco de dublas en los pacientes operados selectivamente los abscesos suelen localizarse en las proximidades del órgano intervenido los abscesos tienen su origen más frecuente en la extravasación o vertido del contenido intestinal en el peritoneo como consecuencia de la perforación de una víscera hueca espontánea o secundaria o una dehiscencia anastomótica o autoadumatismo con lesión visceral la microbiología de los abscesos intraabdominales se ha encontrado que tenemos en los abscesos el trococofecalis el streptococcus el grupo ABSG F y viridans estafilocococcus es menos frecuente Echerichia coli entonces se empiezan en un problema abdominal empiezan inipenem banco miren el banco es poquísimo quizás por el enterococo Echerichia coli es sensible entonces ¿por qué le damos inipenem si puede ser sensible a otras cosas? prepsila neumonesta seudomona enterobacter serratia proteus citrobacter frondi ¿no? bacteroides frágiles streptococcus y clostridium SP en las vías biliares este tema lo he cogido porque es una situación que es muy frecuente los problemas abdominales son muy frecuentes ¿no? entonces tenemos que saberlos manejar la patología de las vías biliares está muy ligada a la litiasis de la obstrucción y acá que se come muy rico entonces hay mucha litiasis la colisistitis se produce en más del 90% de los casos por obstrucción del conducto cístico habitualmente por litiasis que desencadena la inflamación de la vesícula sin embargo la presencia de coli litiasis es la no es suficiente para producir colisistitis la colangitis a diferencia de la colisistitis la causa primaria de la colangitis es la infección por la obstrucción la elevación de la presión promueve la migración de las bacterias de la bilis a la circulación sistémica desencadenando una bacteria hemia y sepsis yo he visto en dos oportunidades a dos colegas ¿no? que estaban trabajando y tenían un pequeño dolorcito en el abdomen y entonces se empieza ay no sé creo que he comido algo mal me está doliendo un poquito el abdomen no pero oye se te ve mal estás desencajado no creo que dormí mal así somos los médicos no le damos importancia pero si se te ve mal oye anda que te te vamos a examinar no me va a pasar entonces acuéstate para examinarte ya se dejan examinar dolor y hipocondrio derecho no hay rebote solo un pequeño dolor al inicio y más aún los colegas o las colegas muchas fuertes no tengo que trabajar me voy a trabajar obligadamente obligadamente les hicimos las ecografías abdominales y tenía una colangitis entonces y esto produce mucho dolor y corriendo hay que hacerle todo para que entren a sala no siempre los médicos somos los que tenemos menos ganas de ser intervenidos entonces hay que verlo espectro de bacterias aisladas en bilis y sangre de pacientes con colangitis tenemos que en la bilis vamos a encontrar en el 25 o 50% de cherichia coli los hemocultivos también salen positivos hay que pedirlos clepsiela enterobacter pseudomonas todos los que ya hemos mencionado controla resistencia a los antibióticos no hay sustituto al uso juicioso de los antibióticos con indicaciones precisas y soporte microbiológico siempre que sea posible conclusiones el impacto del ertapenén en la ecología hospitalaria varios estudios clínicos independientes mostraron que la introducción del ertapenén tuvo presión selectiva mínima en los patógenos resistentes a múltiples medicamentos dejando sin cambio los patrones de sensibilidad de las enterobacteriases y mejorando la sensibilidad de las pseudomonas hemipenén levofluxacina y cefepin estudios porque estás dejando de usarlos estudios de colonización intestinal en américa latina europa asia sudáfrica y los estados unidos también estudios de monitoreo han demostrado este tipo de situaciones que debemos de darle un espacio al ertapenén y estamos hablando ya de más de 15 años conclusiones y todavía el ertapenén no entra mira que esto se de hace 15 años el ertapenén es apropiado para tratar a pacientes hospitalizados con infecciones polimitrovianas de moderadas a severas la cobertura de pseudomonas no se requiere en la mayoría de infecciones adquiridas en la comunidad uno debe de empezar con ertapenén metronidazol y después si te sale una pseudomonas hay que usar ahorrar el uso de antibióticos antiseudomonas reduciendo por lo tanto la presión del antibiótico sobre la selección de pseudomonas resistentes a múltiples medicamentos ahorro el uso inapropiado de carbapenés antiseudomona al tratar pacientes hospitalizados con enteros bacterias adquiridas en la comunidad resistentes a múltiples medicamentos reduce la presión del antibiótico sobre la selección de carbapenés resistente a pseudomonas ustedes saben cuál es el chiste el ertapenén lo tienes que usar solo cuando hay cultivos en el hospital no lo podríamos no lo podemos usar de entrada y todo el mundo se manda con los de mayor espectro es una norma al revés es un antibiótico eficaz y apropiado para pacientes hospitalizados con infecciones ya hemos dicho actividad excelente contra patógenos aerobios y anaerobios gran positivos y gran negativos comunes eficacia excelente clínica en todas las indicaciones aprobadas carbapenén no pseudomonas eficaz en tratar infecciones graves a los cuales se sospecha entre las bacterias resistentes a múltiples medicamentos productoras de bleb perfil afavorable de tolerabilidad con interacción mínima de medicamento en medicamento bajo riesgo de selección de resistencia comparada con otras clases de antimicrobianos y se da un gramo una dosis una vez al día endovenoso o intramuscular sirve para infecciones intraabdominales complicadas complicadas de la piel pulmonías adquiridas en la comunidad aparatos sin infección urinaria infecciones pélvicas y septicemias bacterianas son 500 miligramos diarios para pacientes con pulación de creatinina menor o igual a 30 mililitros por minuto 1.73 por metros cuadrados incluyendo aquellos en hemodiálisis diverticulitis este es un diagnóstico importante chicos saben que no se piensa ¿cómo creen que empieza un cuadro de diverticulitis? con un poco de malestar general dolor a veces hay diarrea a veces no hay ¿no? viene el paciente a urgencia se hace la amnesis exploración física se tiene que hacer analítica general se hace un taca abdominal pero a veces no podemos pues ¿no? entonces diverticulitis aguda grave puede haber neumoperitoneo absceso obstrucción hiperitonitis diverticulitis aguda moderada engrosamiento de la pared inflamación de la grasa no hay circe un asa de 1 a 2 menores de 80 años tolerancia oral criterios de hospitalización o atención ambulatoria diverticulitis aguda grave esto es una hospitalización convencional antibiótico terapia según protocolo ¿no? y este hospitalización en domicilio se puede dar dieta líquida de artapenina en un gramo cada 24 horas ¿qué pasa con las diverticulitis? ¿dónde es que te duele? generalmente ¿no? te puede doler en el en el flanco derecho o en la fosa iliaca derecha entonces a veces en mujeres o en hombres incluso se puede confundir con un problema de infección urinaria el paciente viene con dolor abdominal no hay una historia clara con mucho malestar inapetencia entonces si es mujer generalmente dice hay una infección urinaria le dan antibióticos ¿no? o si no le toman un nuevo cultivo le mandan a su casa entonces y el cuadro va aumentando ¿no? entonces o le dan un antibiótico simple que serviría para una infección urinaria pero no para un problema intestinal entonces tengan mucho cuidado con las diverticulitis son muy engañosas y pueden llegar a separar el diagnóstico y pueden llegar a ser una infección aguda grave y llegar pues al neumoperitoneo como estamos viendo ¿no? ¿alguna pregunta chicos? ¿chicas? nadie quiere preguntar ¿chicas? ¿cuál es el artista de su preferencia? nada ni eso perdón ¿chicas? perdón claro los criterios de sepsis la edad eso ya nos está poniendo este ¿cómo se llama? en pacientes mayores de 60 años si ya tenemos criterios un SOFA de un QSOFA por ejemplo en dos ¿no? mayores criterios de sepsis si te estás aplicando el SOFA y con esto nosotros ya y la historia también y la otra cosa que hemos visto Carlos es el tiempo de que tú estás diagnosticando el cuadro cuanto más tiempo pasa más se complica ¿no? y estos intestinos y toda la toda la cavidad abdominal con la pus te va a hacer a largo plazo una inflamación de todo el tejido y te va a hacer bridas los tejidos se van a pegar ¿no? entonces tenemos que evaluar en personas mayores con mucha este ¿cómo se llama? con mucho tacto si tienen algunas otras comorbilidades diabetes o algunas otras infecciones si es un un problema postraumático y este penetrante ya eso también es un un problema que hay que considerar para dar una terapia bastante amplia ¿no? si es una cosa leve sí podrías podrías empezar con amoxiclabulánico por eso es que debemos dejar de usar amoxiclabulánico para una cosa simple porque el amoxiclabulónico es muy buen antibiótico ¿no? entonces eso tienes que empezar por vía oral nada más y ver obviamente si tú tienes una situación que va quirúrgica tienes que cultivar si es una situación abdominal suave digamos una diverticulitis que está empezando tú sabes que tu paciente tiene divertículos ¿ya? entonces viene con dolor abdominal y un poquito de diarrea de repente ¿no? un problema diverticulitis puede pedir una ecografía para descartar un absceso un cálculo porque se confunde por la zona por eso es lo que yo siempre les he tratado de insistir chicos y espero que se lleven de esta rotación eso es su proceso de diagnóstico antes de llegar ¿no? pero también puede ser una infección urinaria entonces tú tienes que hacer tu plan de trabajo rápidamente un hemograma ¿no? para ver hasta dónde está si tienes mucha leucocitosis un examen de orina una ecografía rápidamente no, ¿qué tomografía? no, una ecografía ahí vamos a ver si hay situaciones de absceso y comienza si el paciente no está muy febril no tiene mucha leucocitosis puede ir a su casa y está tolerando la viola con oxicilina clavulánico ¿no? entonces ese tipo de situaciones tenemos que evaluar también si es una persona joven si es una persona mayor ir evaluando cómo sigue ¿entienden? ¿alguna otra pregunta? muy bien nos damos cinco minutos por favor para que para continuar voy a tomar un ratito y adelante un ratito yo voy a tomar un ratito Gracias. 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 Chicos, no están rabiosos. ¿Se ve la pantalla, no, no? No, doctora. Vamos a hacer rápidamente. Un poco de profilaxis antibiótica, ya que estamos... ¿Ahora se ve la pantalla? ¿Sí, doctora? Gracias. ¿O no se ve? Sí se ve, ¿no? Sí se ve, doctora. Gracias. O sea que el examen es en 27, ¿no? ¿Están seguros? Están todos de acuerdo, ¿no? Nadie dice nada. Muy bien. ¿No quieren hablar? La profilaxis antibiótica perioperatoria tiene como objetivo prevenir las infecciones del sitio quirúrgico y consiste en la administración de antibióticos profilácticos para cubrir los gérmenes que más frecuentemente causan infecciones en los distintos tipos de cirugías. La profilaxis antibióticos se realizará solo en los casos indicados administrando una sola dosis elevada del antibiótico por vía intravenosa iniciando la administración entre 15 y 45 minutos antes de la incisión y manteniéndolo como mucho 24 horas en casos especiales. Teniendo en cuenta que la infección de la herida quirúrgica es producida casi siempre por microorganismos endógenos, sobre todo estafilococos, el antibiótico más utilizado, ideal para la profilaxis antibiótica, es la cefasolina. O sea, ¿en qué momento creen ustedes que debemos de poner el antibiótico si son 15 a 45 minutos antes de la incisión? En el momento de la anestesia, de la inducción anestésica. El aporte de la profilaxis antibiótica está relacionado a la severidad de las consecuencias de la infección quirúrgica. Ejemplo, una anastomosis del colon reduce la mortalidad posoperatoria. En artroplastía de cadera tiene impacto en la morbilidad posoperatoria alejada. O sea, una cirugía de cadera es una cirugía limpia, ¿no? Una artroplastía generalmente que la persona se cayó muy pocas veces es que se sale, solo se rompe y entonces adentro está limpio. En las demás cirugías y teniendo en cuenta que ya el huésped es una persona de riesgo, que normalmente las artroplastías de cadera son en las personas mayores. En las demás cirugías lo tienen en la morbilidad a corto plazo, cortando además la estadía hospitalaria. Los riesgos asociados al uso de la profilaxis están vinculadas con las reacciones adversas a las drogas y la emergencia de resistencia. Los objetivos son dar una visión panorámica de la epidemiología de la infección del sitio quirúrgico. Estrategias de prevención de la infección del sitio quirúrgico. La importancia en salud pública de esta infección del sitio quirúrgico es el cumplimiento. Si nosotros tenemos un cumplimiento de los esquemas de profilaxis antimicrobiana, de acuerdo con las guías internacionales, fue solo de un 3,998% de infecciones. Si es que nosotros la cumplimos. El agente... Deme un segundo. El agente profiláctico más utilizado fue la ceflexona en el 41% de los pacientes. Ay, mi garganta. Aunque el fármaco fue elegido correctamente en el 20% de los pacientes, la prescripción no se realizó de acuerdo con el esquema recomendado. A pesar de que se dice que se utiliza cefasolina, mucha gente utiliza ceftriaxona. El 81% de los pacientes egresó con tratamiento antimicrobiano aún sin datos de infección, de los cuales el 34% recibió cefuroximus. ¿Se entiende esta parte? O sea, tú tienes que dar... Si tú das profilaxis, entonces bajas la infección al 3,28%. ¿No? El 41,9% utilizó ceftriaxona. Ceftriaxona, ¿no? Y el 20% no usó el esquema adecuado. Quiere decir que la profilaxis no la usó en el momento ideal. ¿No? La usó muy temprano. A veces, antes en el hospital la indicaban profilaxis antibiótica y las enfermeras ponían el antibiótico a las 7 de la mañana y el paciente entraba a las 12 del día. Entonces, eso no es. Por eso se dice que este antibiótico se tiene que poner por el anestesiólogo. Y después, como dice acá en el último, ¿no? Egresó con tratamiento antimicrobiano. Entonces, le siguen dando antibióticos. Eso ya no es profilaxis. En Estados Unidos se realizan más de 40 millones de intervenciones quirúrgicas en hospitalizados por año. De 2 al 5% se complican por infección en el sitio quirúrgico. La infección del sitio quirúrgico es la segunda causa de infecciones intrahospitalarias, el 24% de todas las infecciones. ¿Cuál es la primera causa de infección intrahospitalaria, chicos? ¿Cuál es la segunda causa de infección intrahospitalaria, chicos? Chicos, por favor. La neumonía. ¿La segunda? Las infecciones del tracto urinario. Me deprimen, no se acuerdan de nada. Hospitalización se prolonga por más de 7.4 días, los costos de 400 a 2.600 dólares por infección, con un costo de 130 a 845 millones al año. La definición es una incisión superficial de pílice y tejidos y celulares cutáneo, la incisión profunda compromete partes blandas profundas, órgano o espacio que compromete cualquier parte de la anatomía abierta o manipulada durante la operación. Acá tenemos el corte de pílice y la incisión superficial va a agarrar desde la piel hasta el tejido celular subcutáneo. La incisión profunda se va a ir hasta la fase y el músculo y el corte más profundo a órganos está ya llegando al órgano en sí. El origen de los patógenos es la flora endógena del paciente, el ambiente de la sala de operaciones, personal del hospital, médicos, enfermeras, técnicos que no se lavan las manos, sitio quirúrgico sembrado por focos de infección a distancia, prótesis e implantes. Entonces hay que tomar en cuenta todas estas situaciones. Entonces la microbiología tenemos pseudomonas, estafilococos, el estafilococo a la cabeza, ¿no? En esta par de series que les estoy mostrando, estafilococos es el que gana. Los patógenos inusuales tenemos el risopus oricea, vendaje adhesivo, el estoplas, puede ahí estar contaminado, el costlostridium perfinges en un vendaje elástico, rhodococcus bronquialis coloniza el personal de salud, legionella dumofi y neumofila que está en el agua, las llaves del agua, en los grifos, pseudomonas, multibonas y en las soluciones desinfectantes. Están obviamente contaminadas cuando no usamos la asepsia adecuada. El riesgo de la infección y la dosis de la contaminación bacteriana por la virulencia sobre la resistencia del huésped. Es el riesgo de infección del sitio quirúrgico. ¿Cuáles son sus factores de riesgo? La edad, la obesidad, la diabetes, la malnutrición, la estancia prolongada, periquirúrgica, infección en un lugar remoto. Por eso es que no te tienes que hospitalizar para operarte antes. Es mejor entrar el día que te vas a operar. Infección en un lugar remoto. Uso de corticoides sistémicos. Uso de nicotina. Rasurar y remoción del pelo. Ya no se rasura ya, porque se lesiona la piel. Duración de la cirugía. Cuanto más larga la cirugía, mayor riesgo. Técnica quirúrgica. De acuerdo a cómo se están manejando los tejidos, la presencia de drenaje se luce inapropiado de la profilaxis antimicrobiana. La infección de la herida operatoria es la infección nosocomial más frecuente. En el 24% de los casos, se presenta en promedio entre 3 al 7,5% de las cirugías. La infección de la herida operatoria se convierte en un serio problema. Genera largas estancias hospitalarias. Uso de antibióticos de amplio espectro. Por lo tanto, aumentan los costos a un mayor morbilidad por la propia infección y por las propias situaciones locales. El mecanismo para reducir el índice de infección es obligatorio cumplimiento de las normas de asepsia y antisepsia. Adecuada técnica quirúrgica. Ya van a hacer esa parte ustedes y no hay que saltarse los pasos. Seguimiento estricto de los protocolos de la profilaxis quirúrgica. Para reducir la infección quirúrgica. El control por el infectólogo. Cuando el equipo quirúrgico hace una prescripción adecuada. El control por el infectólogo. El uso adecuado de los antimicrobianos en la profilaxis. Suspendiendo los antimicrobianos en la historia del paciente. Sistema informático de control. Empleo de bolsas cerradas y personalizadas que contienen la dosis exacta de antimicrobianos profilácticos. La colocación y soporte del servicio de farmacia. Monitorización del sistema para una mejora de la calidad. ¿Cuáles son los objetivos de esta profilaxis? Proporcionar los elementos conceptuales que permitan racionalizar el uso de antibióticos profilácticos en cirugía. Establecer los factores. Por favor alguien puede ayudarme con la lectura. Estoy con la garganta que no doy. ¿Nadie? Yo doctora. Ok, gracias Grace. Objetivos generales. Proporcionar los elementos conceptuales que permitan racionalizar el uso de los antibióticos profilácticos en cirugía. Establecer los factores determinantes de las cirugías a fin de establecer los lineamientos generales de prevención. E implementar una guía racional en el uso de antibióticos profilácticos en los procedimientos quirúrgicos. En los cuales la evidencia científica justifique su aplicación. Gracias Grace. ¿Alguien puede continuar? ¿Alguien puede continuar? ¿Alguien puede continuar? Continúa por favor. ¿Cuándo utilizar antibióticos profilácticos? Cuando existe un alto riesgo de infección, cuando el riesgo de infección sea bajo pero las consecuencias de la misma sean catastróficos. Los índices de riesgo, las características de la cirugía, el tipo de herida, el diagnóstico del paciente. El grado de índices de riesgo, el grado de contaminación de la herida operatoria. Una herida limpia tiene un riesgo de infección del 2%. Heridas limpias contaminadas menos al 10%. Las contaminadas hasta un 20% y las sucias un 40%. Otros factores que tenemos que considerar en los índices de riesgo es la edad del paciente, el tiempo quirúrgico y la patología asociada. Aquí tenemos nosotros la clasificación operativa de heridas y riesgo de infección. Una clasificación de una herida limpia. Por favor, ¿alguien quiere leer? Yo, doctora. A ver, lee, por favor. Clasificación. Vamos a ver la herida limpia, ¿no? El criterio va a ser electivo, no emergencia, no traumática, primeramente cerrada, no inflamación aguda, no alteración de la técnica, no penetrar al tracto respiratorio, gastrointestinal, biliar y o genitario. El riesgo va a ser menos del 2%. La limpia contaminada va a ser caso de urgencia o emergencia, que sería limpia sin esta condición. La contaminación electiva, ingresando al tracto respiratorio, gastrointestinal, biliar y o genitario, con mínimo derramamiento. Ejemplo, una apendicectomía, ¿no? Con bilis y orina no infectadas. Alteración mínima de la técnica quirúrgica. El riesgo va a ser menos del 10%. La contaminada, una inflamación no purulenta, derramamiento grosero del tracto gastrointestinal, ingreso en el tracto biliar o genitulinario, en presencia de bilis u orina infectadas. Mayor alteración de la técnica quirúrgica y trauma penetrante en menos de 4 horas. Heridas abiertas que van a ser injertadas o cubiertas. El riesgo, más o menos, el 20%. Las sucias, inflamación purulenta, ejemplo, abscesos, perforación preoperatoria del tracto respiratorio, gastrointestinal, biliar o genitulinario. Trauma penetrante por más de 4 horas y el riesgo va a ser más o menos el 40%. Ok, gracias. La infección, el índice de infección de la herida operatoria. En el 98 se propuso un nuevo índice de infección quirúrgica, el índice de CENIC, Study of Efficacy of Nosocomial Infection Control, que incluía 4 factores. La cirugía abdominal, la cirugía que dure más de 4 horas, una cirugía contaminada o sucia, y un paciente con 3 o más diagnósticos al egreso. Esto les aumenta el riesgo para tener una infección de la herida operatoria. La tasa de infección por el número de factores de riesgo se comportaba de la siguiente manera. Ningún factor de riesgo, 1%. Un factor de riesgo, 3,6. O sea, digamos, la edad ya te da un riesgo. Dos factores de riesgo, 8,9%. Tres factores de riesgo, 17,2%. Y cuatro factores de riesgo, 26,7%. En el National Nosocomial Infection Surveillance, evaluación preoperatoria del ASA, la American Society of Anestesiología, y ellos ponen cuál es el ASA, cuál va a ser su evaluación preoperatoria, y la cirugía contaminada o sucia, cirugía cuya duración sea mayor a T hora, siendo un T un valor independiente del tipo de cirugía. La tasa de infección según los factores de riesgo, ningún riesgo, 1,5. Un factor de riesgo, ya lo dijimos esto. 2,9. Dos factores de riesgo, 6,8. Y tres factores de riesgo, 13,0. ¿Cuándo está indicada? Procedimientos que comprometen el tracto gastrointestinal, esófago, estómago, procedimientos de cabeza y cuello que incluyen la orofaringe, cirugía vascular de las extremidades inferiores y abdominal, craniotomía, procedimientos ortopédicos con colocación de material de osteosíntesis, procedimientos cardíacos con esternotomía mediana, histerectomía, cesáreas primarias en los casos que presentan ruptura prematura de membranas, procedimientos que incluyen la colocación de prótesis. La profilásis es opcional y el nivel de evidencia que sustenta la recomendación es menor en los siguientes procedimientos, cirugía de mama y herniografía, otros procedimientos limpios en los cuales el cuadro clínico del paciente indica un riesgo de infección alto y cirugías de la vía biliar y gástrica de bajo riesgo. El momento apropiado se coloca antes de la cirugía tempranamente durante la misma cirugía, ya que el antibiótico administrado en el posoperatorio no demostró reducir el riesgo de la infección. El antibiótico debe lograr adecuadas concentraciones titulares y séricas en el momento del procedimiento. Se deben tener en cuenta la variabilidad farmacológica y los niveles séricos. Desde el punto de vista práctico, recomendamos que el antibiótico sea administrado durante la inducción anestésica. Se deben tener en cuenta que si el procedimiento dura más de cuatro horas, es obligatorio administrar una dosis adicional del antibiótico a fin de mantener los niveles séricos y tisulares efectivos. Porque se recomienda la cefasolina, que su tiempo de acción es de seis horas máximo, entonces entre cuatro horas es lo ideal. ¿Cuál es el antibiótico más efectivo? El antibiótico que se seleccione tiene que poseer varias características. Un perfil farmacológico óptimo, cubriendo a los microorganismos que con mayor frecuencia infectan la herida quirúrgica, como también los gérmenes endógenos en el sitio anatómico de la cirugía. Aquí tenemos las recomendaciones para profilaxis en procedimientos específicos, cuando es un procedimiento cutáneo. No hay recomendaciones uniformes al respecto. En cabeza y cuello se recomienda cefasolina, uno o dos gramos en davenoso, neurocirugía cefasolina, neurocirugía cefasolina, cardíaco cefasolina, abdominal gastrointestinal, gastroudenal, cefasolina, colon rectal, ¿no? Se recomienda hacer una limpieza, ¿no? O neomicina y eritromicina base, ¿no? Un gramo oral por tres dosis para hacer una limpieza del colon, apendicectomía, cefasitina o homoxicilina trabulánico, cefasolina en los problemas biliares, ginecológico cefasolina, urológico cefasolina, ortopedia cefasolina, no cardíaco cefasolina, mama y hernia, cuando hay mucho riesgo, cefasolina. Se recomienda en las cirugías digestivas, esófago, patología benigna, cefasolina o cefradina, cefalotina, dos gramos en davenoso, cifuroximo, uno coma cinco gramos en davenoso, esófago, patología maligna, cefotaxima, cefradina y cifuroxima. Alguien que lea, por favor. Se me va la voz. Nadie, qué buena gente. Yo la voy a leer. Por favor. Yo la voy a leer. Yo la voy a leer. Gastro de nadie. Después lees tú, el segundo. Dos gramos intravenoso, recomendación grado B, nivel de evidencia tres, uno, nota, la profilaxis antibiótica en gastroestomía está recomendada en pacientes de alto riesgo, úlcera duodenal o gástrica sangrante, úlcera duodenal obstructiva, malignidad gástrica, obesidad mórbida. No está indicada la profilaxis antibiótica en pacientes con úlcera duodenal no complicada crónica. En pacientes alérgicos a los beta-lactámicos, se debe utilizar gentamicina 2,3 miligramos por kilogramo dosis más, clindamicina 600 miligramos intravenoso. ¿Quién sigue? Yo, doctora, lo voy a leer. ¿Quién sigue leer? Iván, doctora. Iván. Cirugía biliar. Cefasolina, 2 gramos intravenoso, se proxime, 1.5 gramos intravenoso. Nota. Las cefalosporinas de primera y segunda generación no son efectivas contra el enterococcus faecalis, pero han demostrado ser efectivas como profilaxis. Está indicada la profilaxis antibiótica en pacientes con colesistitis aguda o crónica, con factores de riesgo tales como mayores de 60 años, cirugía biliar previa, síntomas agudos o presencia de histericia. En casos de colangitis, la indicación es antibiótico-terapéutico, ampicilina, sulbactam, 3 gramos intravenoso. En pacientes alérgicos a los beta-lactámicos, es efectiva la administración de gentamicina, 80 miligramos, en el preoperatorio, y luego cada ocho horas por tres dosis. Gracias, Iba. Continúo, por favor. Apendicectomía. Cefoxictin, 2 gramos intravenoso, gentamicina, 2.3 miligramos por kilo por dosis, más lindamicina, 600 miligramos intravenoso o metroniazol, 500 miligramos intravenoso. Nota. Continuar con antibióticos terapéuticos por tres a cinco días en caso de apendicitis supurativa, gangrenosa, perforada o plasto apendicular. ¿Quieres continuar u otra persona quiere leer? A ver, un voluntario, doctora. Claro. Brandon, ¿puedes leer tú? No está. Espinosa. Sí, doctora, acá. Por favor, gracias. Cirugía de colon, día preoperatorio. Uno, dieta líquida clara. Dos, 10 AM, cuatro litros en dos horas de solución electrolítica de polietil en glicol. Tres, una, dos y 10 PM. Neomicina, un gramo vía oral, más ericromicina, un gramo vía oral. Cuatro, nada vía oral luego de las 10 PM. Día operatorio. Primero es evacuar completamente el intestino antes de la cirugía. Segundo, metroniazol, 500 miligramos intravenoso, más gentamicina de dos a tres miligramos por kilogramo por dosis. Nota, el numeral dos excluye si el paciente ha cumplido estrictamente la preparación oral preoperatoria. Nota, en los casos de cirugía de urgencias o en las que no es posible la administración de antibióticos por biora, se sugiere cefoxitin, dos gramos intravenoso en el preoperatorio y cada cuatro horas por tres dosis en el posoperatorio. En pacientes alérgicos a los beta-lactámicos, metroniazol, 500 miligramos, gentamicina de dos a tres miligramos por kilogramo por dosis, intravenoso en el preoperatorio y tres dosis cada ocho horas en el posoperatorio. Gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Están con tiempo? ¿Están con tiempo? No. Sí. ¿Qué dice la jefa, Grace? Sí, doctora. Solo que algunos creo que tienen clases a las cuatro. Bueno, no sé, entonces... Bueno, no vamos a perjudicar a nadie. Bueno, después tenemos problemas. No hay preguntas, no hay comentarios, no hay nada. Porque tenemos solo 15 minutos y yo quiero... Dime. Doctor, una pregunta. ¿En cuánto tiempo después de la administración de medicamentos un paciente podría presentar colitis pseudomembranosa? La colitis pseudomembranosa generalmente se presenta a los dos a tres días. Y ahí son. ¿No? Es este... Incluso por vía oral, ¿verdad? No crean que los medicamentos por vía oral no les da colitis membranosa. Principalmente la clindamicina, ¿ya? Es la que más te da colitis pseudomembranosa y... Y este... Tenemos ese problema. ¿No? Y lo que tenemos que hacer es suspender... Generalmente yo les digo a los pacientes que no tomen... Leche... Ni mucha situación de frutas y verduras para evitarnos el problema, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Hemos hecho dengue con ustedes? No. ¿Y cosa o sí? No, doctora. No, doctora. Ok. Ya. Lo que pasa es que no... Quiero ver si se ve en mi pantalla. A ver, un ratito. Acá está. Estoy viendo una que no sea muy larga. Para que no... Para que podamos avanzar. Una más. Listo. ¿Ven la pantalla ahora? Chicos. Sí, sí, doctora. Sí, doctora. Sí, ya. Se fue. Se fue, ¿no es cierto? Se fue el dengue. ¿Dónde se fue? Ahí está. Pero, ¿cómo chico? ¿Cómo grande esta cosa? Acá. Ahí está. Ahora ya creció. Muy bien. Nosotros tenemos, si no hay más preguntas de otro tema, varios macrofactores causantes del dengue. El crecimiento poblacional sin precedentes, que crece muy informalmente, urbanización no controlada ni planificada, aumento de la pobreza, inadecuado ordenamiento ambiental, movimiento poblacional, migración, turismo y el cambio climático. Los determinantes, tenemos determinantes macro como sociales, estilo de vida, factores ambientales, ¿no? Dentro de los sociales tenemos el nivel educativo, el ingreso per cápita, el nivel socioeconómico y la prestación de servicios de salud. Autocuidado, costumbres, acumular agua, conocimientos del dengue. Hay una de las costumbres que me había, que retrocediendo a lo que hemos estado hablando de las infecciones intraabdominales, antes que me olvide, es que las personas piensan de acuerdo a las costumbres y a las creencias. Entonces, es importante, a veces pueden ustedes pensar, ¿para qué me va a servir esto a mí? Ver esta parte social y este tipo de situaciones, es porque nosotros somos un ente biofísico-social, psicosocial, perdón. Entonces, no podemos quitar esta situación. Tenemos una paciente, antes que se me había pasado, una señora que le encontramos, venía por cólicos y un poco de ictericia, y al examinarla le encontramos, se le hace una ecografía, un poquito de dolor abdominal, no mucho. Entonces, y se le encuentra, pues, piteasis vesicular múltiple. Entonces, tú le dices, hay que operarla. Y la gente tiene miedo, ¿no? Entonces, te dicen, no, no, yo no quiero, que aquí, que ya. Y voy a curarme con mis métodos caseros. Porque la gente cree eso, es su costumbre. Entonces, comienzan a tomar diferentes clases de hierbas, papaya, pepa de papaya, y se someten a una serie de procedimientos, ¿no? O alimentos, ¿y qué sucedió? Pasó el tiempo, y esta persona tuvo otro cólico y vuelve al hospital. Pero ya no vuelve por consulta externa. Vuelve por emergencia. Bueno, entonces, cuando tú operas en emergencia, aumentas los riesgos, como hemos visto. ¿Y qué cosa encontraron en el acto quirúrgico? Una vesícula necrosada, completamente pegada a los tejidos. Entonces, es diferente cuando tú tienes un primer cólico, y te haces una ecografía, y encuentras un cálculo, y dices, ¡Ay, no! Tengo un cálculo, no me va a producir colangitis, colisistitis, no tengo mucho riesgo, no me opero. Entonces, el cálculo único tiene un riesgo del 25% de hacer cáncer de vesícula, ¿no? O, aunque no lo tenga, en cualquier momento puedes entrar en emergencia. Y mientras, cada vez que tú vas comiendo y tienes un cólico, esa área se va inflamando, y se va complicando la situación localmente. O entras por una pancreatitis, o se necrosa tu vesícula. Entonces, esos factores hay que comentárselos a las personas delicadamente. Por eso aquí vamos que es importante las costumbres de las personas. En el dengue, como estamos viendo, tenemos que ir por la costumbre, acumulan agua. No la tapan. ¿Quién viene a hacer fiesta? El vector para el dengue. ¿No? Entonces, tenemos que saber qué cosa es el dengue y tenemos que educar a la población. ¿Ustedes quieren que les cuente una adécdota que yo tengo por esto? Estoy viajando a Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos te chequean todo, ven tu pasaporte y, por supuesto, a mí me mandaron, a veces pasas y a veces te mandan, a una área para que te vuelvan a preguntar y a evaluar. Y antes era mucho más. Porque yo, lamentablemente, con mis nombres, tengo unas dos o tres homónimos y uno es ratero, una ratera. Entonces, entro ahí y me pasan, después de media hora de esperar, a un joven mexicano. Hablaba perfectamente el español y ellos ya se han leído tu ficha, ya saben qué cosa eres. Entonces, me dice, ¿y usted en qué trabaja? ¿Qué cosa hace? Yo soy médico, trabajo en un hospital. ¡Ay, qué bien! ¿Y cuál es su especialidad? Hago enfermedades infecciosas. Y me dice, ¡ay, verdad! Mi hijito está con fiebre. ¿Qué crees que pueda tener? Habían 50 mil letreros que hablaban del dengue. ¿No? Entonces, porque acá está viendo dengue. ¿Tú crees que pues? Y comenzó a tomar examen, chicos. ¿No? Entonces, este tipo de situaciones, ustedes no saben cuándo, cómo se llama el vector, cuáles son los síntomas, ¿no? Entonces, tú tienes que estar preparado. Entonces, por una cosa tan simple, ¿cuándo te va a tocar contestar adecuadamente? Entonces, también tenemos que considerar los factores ambientales. ¡Ay, denme un minutito! ¡Aló! Señorita, estoy trabajando. ¿Me puede usted disculparme? ¿Me puede llamar en un par de horas, por favor? Ya estoy en clase. Discúlpeme usted. Hasta luego. Ya, que fastidia hace rato. Ya, factores ambientales, ¿no? El lugar geográfico, el clima, la vivienda, existencia y continuidad del servicio de agueductos, disposición de residuos sólidos, los factores fisiológicos, la edad, la raza, el estado inmunitario y la circulación viral. Entonces, nosotros lo que vemos es esta parte de acá arribita, vemos esta partecita, vemos al bichito, vemos al paciente en el hospital y nos olvidamos todo lo que esté acá abajo, ¿no? Vemos solamente la punta del iceberg y no vemos todo lo que nos va a complicar. El grupo en medicina que ve todo esto, todo el iceberg completo, ¿cómo se llama? ¿Qué rama de la medicina ve todo? Epidemergía y salud pública, chicos. Porque tenemos que ver las cosas en su contexto. ¿Se dan cuenta ustedes que los médicos, a través de los años, hemos trabajado que hay pobrecitos, no tenemos gasa? ¡Ay, préstate! ¡Ay, que yo me llevo! En las épocas de los noventas, el paciente llevaba su pregunta a sus papás, a sus abuelos. El paciente llevaba la gasa al hospital y los paladrapos cuando te operabas. Le daban solamente sopita. No había para más, no había plata. Ese es un problema de salud pública y hemos quedado, nos hemos ido acostumbrando, acostumbrando y ahora ¿qué estamos viviendo? Un desastre. Con esta enfermedad del COVID no tenemos nada. Y nosotros somos responsables por no decir, por quedarnos callados. Ustedes van a ser responsables de su silencio en muchas áreas. Porque se quedan calladitos. La doctora Cruz les habla tonterías y nadie reclama. No importa, yo a paso nomás. No es así. Ustedes tienen que decir, no doctora, esto no está bien, esto está bien. ¿No? Entonces, bueno, seguimos. Es una enfermedad viral, el dengue, sistémica y dinámica de carácter endémico-epidémico. Transmitida por mosquitos del género Aedes, principalmente Aedes aegypti, que es una especie tropical y subtropical. De rápida propagación en la región de las Américas y en el planeta y constituye hoy la arbovirosis más importante transmitida por artrópodos a nivel mundial en términos de morbilidad, mortalidad e impacto económico. Endemia, cuando a lo largo del tiempo en una población o zona geográfica determinada se mantiene el mismo número de casos de una enfermedad. Nosotros ya no hemos, en COVID nos hemos pasado a pandemia, ¿no? Brote es la aparición repentina de un mayor número de casos en un lugar focalizado. Epidemia, cuando el aumento de los casos afecta a una región de un país o un grupo de países. Entonces, pandemia, cuando ésta se extiende a varias regiones continentales, se trata de una pandemia o epidemia global. La etiología, ¿no? El agente etiológico es el virus del dengue que posee cuatro serotipos. Ya muchos de ustedes han revisado esto durante las prácticas. El serotipo 1, 2, 3 y 4. Para que en un lugar haya transmisión de la enfermedad, tiene que estar presente de forma simultánea el virus, el vector y el huésped susceptible. Sin el vector no hay dengue. Sin el virus no hay dengue. Aunque nosotros estemos ahí. El dengue, tenemos la clasificación del dengue, signos de alarma y sin signos de alarma. Y el dengue grave. Esto se mantiene. La edis aegypti, ¿no? El dengue es transmitido por una hembra infectada, que se alimenta principalmente durante todo el día, vive cerca de las viviendas y centros probálidos humanos, y pone los huevos y produce larvas preferentemente en recipientes artificiales. La hembra, qué bonita es, miren. La hembra de la edis aegypti, la hembra es infectante entre 7 a 10 días después de contagiarse del virus. Potencialmente puede infectar hasta 300 personas. ¡Qué linda! Fíjate. Se divierte, se manda 300 de una. ¿Cómo se contagia? Solamente por la picadura de mosquitos en la edis aegypti. No se transmite directamente de una persona a otra, ni a través de objetos ni de la leche materna. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras personas, les transmite esa enfermedad. Las personas con dengue solo pueden infectar al mosquito durante la etapa febril. Por eso es importante que mientras el paciente se encuentra febril, evitar que sea picado por mosquitos. Definición. Toda persona con antecedente de haber permanecido o transitado en zonas de transmisión activa de dengue o presencia del vector, dentro de los últimos 15 días que presenta fiebre, de menos de 7 días de inicio brusco, con ausencia de síntomas respiratorios de vías aéreas superiores, sin etiología definida, acompañado de dos o más manifestaciones. Manifestaciones. Cefalea. Dolor retroocular. Le duele los ojos, chicos. Mialgias. Artralgias. Erupción cutánea. Náuseas o vómitos. Dolor abdominal. Peteques en piel. U otras manifestaciones hemorrágicas y prurito. Tenemos un periodo de incubación de 3 a 15 días, de 5 a 8 días. Comienza fiebre de comienzos bruscos, asociada a escalofrío, cefalía intensa y malestar general. Cerega. Dolor retroocular que aumenta con los movimientos del ojo. Anorexia. Náuseas. Vómitos. Diarrea. Acerpciones cutáneas. Lumbalgia. Artralgias. Fimialgias. Y la fiebre rompe huesos. Te duelen los huesos intensamente. ¿Cuáles son las etapas de esta enfermedad? La etapa febril cuando se produce la viremia que es de 4 a 7 días. La etapa crítica desde la caída de la fibra hasta las 48 horas después. Y la etapa de recuperación se hace evidente una mejoría. Entonces acá nosotros tenemos que empieza la temperatura, que puede durar hasta los 7 días. Luego, las manifestaciones clínicas podemos tener deshidratación, shock también durante toda esta etapa inicial, deshidratación, reabsorción, sobrecarga de líquidos y hay una alteración de los órganos entre el 4 y 7 día como promedio. Vamos a tener una, inicialmente un hematocrito alto, después va a haber una caída de las del hematocrito, ¿no? Perdón, estas son las plaquetas que son las que caen y la de los puntitos es el hematocrito que aparentemente sube y después va a bajar y no es que esté necesariamente sangrando, sino que puede haber hemoconcentración. Y las plaquetas bajan entre el 4 al 7 día y vuelven a subir. Bueno, la serología y la virología, tenemos la viremia entre los 4 primeros días, ¿no? De ahí va a bajar la etapa crítica y una extravasación del plasma y luego vamos a encontrar los anticuerpos IgG y IgM en la etapa de recuperación. Cuando se produce la viremia, cuando hay fiebre, esmialgios, polialtragia, cefalea, astenia, exantema, plurito discreto, dolor abdominal y diarreas. Leucopenia con lifocitosis relativa, trombocitopenia e incremento de las transaminasas. Manifestaciones hemorrágicas leves, pero estas transaminasas pueden llegar 300, 400, pero generalmente uno va por encima de miles, no es frecuente. O el paciente está muy grave o está viendo otra enfermedad también, ¿no? O puede ser otra cosa. Manifestaciones hemorrágicas leves, epístasis, gingiborragia, petequias, púrpuras o equimos sin ser un dengue grave. A la caída de la fibra, el enfermo puede mejorar o entorar. El empeoramiento es precedido por una o más signos clínicos conocidos como signos de alarma, que se que anuncian la inminencia de shock. La etapa crítica es el momento en que se presentan las complicaciones. Los signos de alarma de dengue grave anuncian la inminencia del shock. Los signos de alarma se deben evaluar en cada control y las pautas de alarma para identificarlos se les debe dar a los pacientes para que consulten. Se caracteriza por la extravasación de plasma, escape de líquido desde el espacio intravascular al extravascular, al extravascular que puede llevar al shock hipovolemico, piel fría, taquicardia, hipotensión. Puede durar algunas horas su ser prolongado y evolucionar a distrés respiratorio, sangrado masivo y falla muy orgánica. Plaquetopenia. Por favor, ayuda. A ver, Carlitos, ¿puedes leer, por favor? ¿Algún Carlitos que lea? Yo, doctora, voy a leer. Gracias. Plaquetopenia. Su descenso se debe a la destrucción periférica por mecanismos inmunes de carácter transitorio, no tiene relación con el sangrado. Pero son un signo de progresión de la enfermedad y se debe realizar un control estricto de las mismas. Cuando las plaquetas comienzan a elevarse, significa que ha comenzado la mejoría. Continúa, por favor. Etapa de recuperación. Puede aparecer de exantema tardío, que generalmente afecta palmas y plantas de los pies, con intenso prurito. Este exantema se parece como si fuese un sarampión. Y la gente se asusta bastante, no cree que está peor. Pero no, esta es la etapa de recuperación. Continúa, por favor, Jimmy. Ya, doctora. Evaluación clínica. Elementos de evaluación clínica y seguimiento. Presión arterial. Control hemodinámico. Segunda evidencia de sangrado en la piel o en otros sitios. Estado de hidratación. Sequedad de piel. Y mucosas. Diuresis. Evidencia de un incremento en la permeabilidad vascular. Derrame pleural. Derrame pleural. Asitis. Y prueba de torniquete. Ante todo caso sospechoso de dengue se deben hablar los signos de alarma. El dolor abdominal intenso y sostenido. Vómitos persistentes. Vómitos persistentes. Derrame ceroso. Dengue sin signos de alarma sin comorbilidades y con comorbilidades y dengue con signos de alarma. El dengue sin signos de alarma pueden ser tratados de manera ambulatoria si las condiciones sociales o comorbilidades, embarazo, niños, ancianos, diabetes, obesidad, cardiopatías, el paciente lo permiten con o sin condiciones coexistentes. Se efectúa hidratación oral en pacientes muy sintomáticos que presentan deshidratación, vómitos, diarrea, prurito, dolor abdominal no intenso. Se le puede realizar hidratación de 1500 mililitros de solución fisiológica en dextrosa al 5% según patología de base en 4 a 6 horas y se le controlará en 48 horas dándole el alta transitoria si es que no hay signos de alarma. No administrar salicilatos como antitérmicos ni antiinflamatorios, no esteroideos, niclofenaco, ibuprofeno, naproxeno y otros de similar compuesto químico. Utilizar paracetamol o dipirona. Evitar la vía intramuscular para cualquier fármaco porque no sabemos si este paciente está sangrando. El dengue con signos de alarma, si presenta algunos de estos síntomas, proceder a la internación e inicia precozmente reposición de líquidos por vía intravenosa previniendo el shock. Estos pacientes a su vez pueden presentar signos de gravedad. Dengue grave, shock hipovolémico, tristez respiratorio, sangrado grave, daño orgánico. El dengue grave, extravasación grave de plasma, shock hipovolémico, dificultad respiratoria debido al exceso de líquidos acumulados en el pulmón, hemorragias severas, afectación multiorgánica, hepatitis grave con dengue, transaminazas superiores a mil. Entonces aquí ya es cuando tenemos un dengue grave, tenemos transaminazas por encima de mí. Pero ahí uno tiene que evaluar también las características del paciente. Una vez hemos tenido un joven que estaba muy bien, bastante estable y tenía unas antraminazas en mil quinientos. Entonces ese no es un dengue grave porque no tiene los otros signos. Entonces nosotros tenemos que tratar de hacer unidad clínica. Puede haber encefalitis, miocarditis. Puede haber en presentaciones atípicas, encefalopatía, depresión del estado de alerta, subvalencia, apatía, irritabilidad, convulsión y psicoma. Dense cuenta de estos signos. Cuando el paciente está poniéndose pesado, antipático, somnoliento, no es que sea pesado el paciente, no es un antipático. Es que simplemente está mal, está encefalopático. Puede haber daño hepático, cardiomiopatía, hemorragias, hemorragias, sistema nervioso central. Entonces nosotros cómo vamos a clasificar el dengue, dengue con signos de alarma y dengue grave, sin signos de alarma y con signos de alarma. Dengue probable, viven o viajó a áreas endémicas de dengue, fiebre y dos de los siguientes criterios. Cefalia, náuseos y vómitos, diarrea, rash, mialgias y artralgias, petequias, torniquete positivo, leucopenia, plaquetopenia. Y todo esto tiene que estar confirmado por el laboratorio, la plaquetopenia. Signos de alarma, dolor espontáneo provocado en el abdomen, vómitos persistentes, acumulación de clínica de líquidos, sangrado de mucosas, letargia, irritabilidad. Hepatomegalia, laboratorio de un aumento del hematoprito junto con una rápida caída de las plaquetas. No requiere observación estricta, intervención médica. Escape severo de plasma que lleva al shock, acumulación de fluidos y distrés respiratorio, sangrado severo, según evaluación del clínico. Daño severo de órganos, hígado, como les digo, cuando está muy aumentado, ya es otro problema, puede ser un problema severo, sistema nervioso central alterado, corazón y órganos también pueden comprometerse. La posibilidad de que el dengue se presente en mujeres embarazadas es la misma que para el resto de la población. La mortalidad es mayor del 13.6% con respecto a otras patologías. No se reportan malformaciones, debe ser atendida cuidadosamente y hospitalizada desde su primera consulta en el primer nivel, aunque no presente signos de alarma. Las pacientes embarazadas que enferman de dengue durante su gestación tienen mayor riesgo de parto prematuro y de hemorragia. Las complicaciones maternas son amenaza de parto prematuro en el 41%, nacimiento prematuro 9 a 6%, hemorragia durante el parto 9,3% y hematoma retroplacentario 1,9%. Las complicaciones fetales tenemos parto prematuro en el 20%, parto fetal en útero 3,8%, aborto 3,8%, sufrimiento fetal 7,5%, muerte neonatal 1,9%, sí detectó transmisión materno-fectal en un 5,3%. Las complicaciones reportadas en el primer trimestre del embarazo es aumento de riesgo de aborto, sangrado y transmisión vertical. En el segundo y tercer trimestre del embarazo, parto de pretérmino, hemorragias vaginales, hemorragia durante la cesárea, sufrimiento fetal, distrés fetal durante la labor del parto, muerte intrauterina fetal y eclapsia. Para el manejo continuar el curso normal del embarazo vigilando la salud fetal, está indicada la evaluación ultrasonica fetal para vigilancia del volumen de líquido amniótico, ya que en algunos casos podrían causar un oligoidramnios, algunas características fisiológicas del embarazo podrían dificultar el diagnóstico de dengue, leucocitosis, trombocitopenia y hemodilusión. Consideraciones para el manejo del dengue grave en la embarazada. En algunas ocasiones, el embarazo abdominal que se presenta como uno de los signos del armazen en el dengue puede simular contracciones uterinas o un diagnóstico erróneo de colesistitis y precipitar al médico tratante a tomar la decisión de una intervención quirúrgica innecesaria que puede ocasionar complicaciones que pueden ser fatales. Se recomienda vigilar estrechamente a las embarazadas con dengue en cualquier trimestre debido a los efectos negativos que esta infección sobre el binomio madre-hijo. Valorar si se puede detener el trabajo de parto durante la evolución del dengue o dengue grave con extravasación. Administrar plaquetas si disminuyen independientemente de si sangran o no, a diferencia del resto de los pacientes en el momento del parto. Administración de plaquetas si la trombocitopenia coincidió con el trabajo de parto o cesárea siempre y cuando no se curse con dengue o extravasación. Al planificar la anestesia debe elegir la anestesia general por ser la opción más segura y nunca la raquidia. Vigilancia cercana, elección de anestesia general en los casos de cirugía de emergencia, descartar como diagnóstico diferencial el síndrome de HALP. Es bastante complejo esto. Entre los diagnósticos diferenciales deben descartarse otras patologías como el síndrome de HALP, el cual al igual que una paciente con dengue grave por extravasación cursa con dolor abdominal, trombocitopenia, acites y hemólisis. Esta última no se presenta en pacientes con dengue grave. El manejo médico es diferente al que se utiliza en el paciente con dengue grave por extravasación. Doctora. Sí. Disculpe su asistencia, doctora. Ya es 4 y 12. Ya se me pasó. Ay, mira. Ya nos fuimos, ya. Ya no me van a pasar. No te puedo creer. Ay, chau. Ay, chau. Ay, chau. Han puesto salida con tardanza. Y no he salido, pero así es la vida. ¿Dónde estamos ahora? Ya, no estamos ahí, estamos acá. Ahí estoy, ¿no es cierto? Ahorita terminamos. Rosita, ¿te llamo en 5 minutos? ¿Sí? Bien. Es una forma grave de preeclampsia que amenaza la vida. El síndrome de Herb, triada característica de laboratorio, anemia hemolítica, microangiopática, única diferencia del dengue severo, aumento de las enzimas hepáticas, tres piezones estandas por encima de la anemia y trombocitopenia. Entonces, lo que no hay en el dengue severo es la anemia hemolítica. El recién nacido, los recién nacidos de madres que han padecido la infección por dengue durante el embarazo, tienen anticuerpos maternos contra el dengue, por lo que podrían estar en riesgo de presentar dengue grave al ser infectado por un virus diferente. Diagnóstico diferencial ante la sospecha de dengue, fase febril, influenza, fase crítica, síndrome hipertensivo gestacional más síndrome de Haup. Tenemos que tener mononucleosis infecciosa, diagnóstico diferencial, chikungunya, leptospira, malaria, hepatitis, fibra tifoidea, jantavirus. En la fase crítica, el síndrome de Hepp, la endometriosis, el abdomen agudo, el shock, los cuadros clínicos de leucopenia y trombocitopenia más sangrado, evaluación general, historia clínica, examen físico, esto es lo que hay que hacer. Los criterios de ALDA deben estar todos presentes, ausencia de fibra por 48 horas sin antitérmicos, mejoría del cuadro clínico, incremento del número de plaquetas, ausencia de dificultad respiratoria, hematocrito estabilizado sin hidratación endovenosa. ¿Qué se puede hacer para prevenir el dengue? No hay vacuna disponible contra el dengue definitiva, mejor dicho. Si vivimos o vamos a viajar a una zona de riesgo, la mejor prevención es evitar ser picados por mosquitos. Aplique repelente, use camisas de manga larga y pantalones largos, use mosquiteros en las camas si su habitación no tiene acondicionador de aire, rocí insecticidas en su habitación antes de la hora de acostarse. Hemos visto que las vacunas tienen una variabilidad por los serotipos y siguen preparándose más vacunas para ver que puedan, la ideal es que agarre los cuatro serotipos. Use toldos, signos de alarma, día de la defervescencia, actividades de control vectorial, medidas de control social. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno chicos, tienen clase, entonces ahí lo dejamos, ¿ok? ¿Sí? ¿No hay preguntas? Está bien, doctora. ¿Ustedes? Buenas tardes, voy a dejar de grabar, dejar de grabar. Gracias, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, chicos.